Primero fuimos a las dos de la tarde a Santa Fe y nos encontramos con la jefa de policía. Ellos también dicen lo mismo que dice Daniela Cuesta, que no tienen respuesta del servicio penitenciario y menos del ministro Zahim, que dice que hace un año que está ausente, que ya no saben a quién dirigirse, que el personal acá de la comisaría no tiene nada que ver con la cárcel, que tendrían que estar patrullando las calles y tienen que estar haciendo de guardia cárcel. Lo que llegamos fue que la promesa de ellos de venir a... van a venir a mirar la comisaría, van a levantar la pared y van a poner un tejido arriba para que no se puedan escapar. También nos dijeron que el ingeniero que hizo la comisaría, la parte de la comisaría como que los estafó, no se pusieron los materiales que había que poner. Y que nos van a estar avisando, bueno, para hacer esto en la comisaría, y que lo único que nos pueden prometer es eso y sacar 10 presos. Pero, dice, yo saco 10 presos y a la tarde agarran 10 más y van a entrar 10 más. Es algo que no pueden manejar ellos porque es del servicio penitenciario. Y dicen, no nos responden, no les responden, no les contestan. Dicen, yo soy la jefa de policía. Dicen, no me responden, ni al gobernador les responde Zahín. Bueno, eso fue lo que hablamos a la tarde. Y después nos atendieron acá en Santo Tomé, vinieron diputados de seguridad. Y también lo mismo que Zahín no les contesta a ellos, que tenían reuniones, nunca se presentó, que es un ministro ausente. Y, bueno, quedaron con la promesa de que van a averiguar porque van a ser en la alcaldía de las Flores. En las Flores van a ser una alcaldía. Y, bueno, nos van a avisar de esa alcaldía. ¿Para cuándo va a estar? Porque en el momento que la haga van a descomprimir la comisaría y la comisaría va a trabajar como comisaría, no como cárcel. Después nos prometieron también averiguar qué pueden hacer en este tiempo hasta que se haga la alcaldía. Estuvo Palo Oliver y dos más. Estuvo Daniela Cuesta. Y, bueno, llegamos a la conclusión de todo lo que nos dice la Intendenta, que es verdad que no le contestan a ella, no le contestan a nadie.